Te daba todo mi amor, todo mi cariño, mujer, ahora fíjate, mujer, ¿dónde estás ahorita? Mujer, dígate, ¿dónde te encuentras ahorita? Abandonada, existe, mujer, en este mundo, mujer, porque el karma se pagará, mujer, todo lo que tú me hiciste a mí, mujer, se registrará para atrás, mujer, ni una cosa, mujer, Nunca voy a ser feliz por el resto de mi vida, y eso yo lo asaltaré, perdóname, mi corazón es mío, tú nunca esperas la culpa, mi reina, mi princesa, mi amor, porque tú serás la única dueña de este corazón, Mi amor, perdóname, mi amor, lo que tú vas a sufrir, perdóname, mi reina, lo que tú vas a sufrir, en este mundo, mi amor, tú nunca serás la culpa, mi amor, Porque será la culpa, mi amor, porque será la culpa, mi amor, y de tu madre, mi amor, todo el harino, todo el amor, que yo tuve, por ella se murió, se desapareció, como humo en el cielo, perdóname, mi princesa, Pero este amor, pero este amor, que yo tuve, yo por tu madre, se murió, yo nunca existí, este amor, este cariño, porque ella nunca me amaba, nunca me quiso, A mí, mi amor, perdóname, mi amor, perdóname, por todos mis pecados, mi amor, perdóname, si vas a sufrir, mi amor, perdóname, mi amor, por todo que te voy a hacer, Sufrir, mi mujer, entre tú y yo, mi amor, nunca se acabará, mi amor, perdóname, por esos momentos, que no estaba, yo por ti, mi amor, perdóname, mujer, pero ya no te quiero ver a ti, Ya no te quiero, ya no te amé, mujer, nunca te amé, yo a ti, mujer, no sé, no sé por qué, te tuve que querer.